Definitivamente, como él, nadie. El número uno, el maestro de los DJs en Latinoamérica, el mejor DJ de México. Este es tu escenario, este es tu gente que te vino a apoyar en cualquier lugar donde tú estés eternamente. El señor Tony Barrera. Se quedan con la venta de la iluminación de polígonos. Lo que nadie jamás ha podido superar, la nave luminosa. ¡Hacidos en Latinoamérica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!